Nuestras actividades diarias transcurren entre rutinas que algunas veces se vuelven tan repetitivas que pueden llevarnos a la monotonía. Para poder escapar de esta y evitar el conformismo que la acompaña, debemos procurarnos metas más altas, perseguir niveles de desempeño mejores e inventarnos tareas más nobles y complejas que nos puedan conducir a darle mayor calidad a nuestra vida y a todo lo que la rodea. Esto mismo le puede suceder a la escuela, que corre el peligro de terminar perdiéndose en la inercia de su práctica cotidiana si no se preocupa por estar generando constantes reflexiones y espacios de discusión para su mejoramiento, a través de los cuales puede involucrar a la comunidad en la que se encuentra inmersa, que es la que finalmente recibe los beneficios del desarrollo de su labor educativa. Pero ¿cómo abrir espacios en los que la escuela se puede integrar con la comunidad para que mutuamente compartan un saber que las beneficia ambas? ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy desde Villavicencio les hablaremos acerca del trabajo que viene desarrollando la universidad con un número importante de escuelas normales superiores del país, normales que se desarrollan en un contexto diferente al de la capital y que pretenden convertirse en polo de desarrollo educativo para sus regiones. ¡Bienvenidos! El siglo XXI, época de transición a un mundo globalizado y tecnificado, con una gran diversidad de contextos y situaciones nacionales y regionales, demanda la reformulación de un docente que sea alternativo en sus propuestas de formación, las cuales deben trascender el quehacer del aula y proyectarlo como un sujeto que se relaciona, no solo con la institución escolar, sino también con los demás espacios sociales y culturales. La orientación hacia estas nuevas estructuras curriculares debe buscar el equilibrio entre la formación pedagógica y la formación disciplinar, haciendo hincapié en el reconocimiento social y profesional de la carrera docente, para lo cual es necesario ampliar la cooperación entre las universidades, las facultades de educación y las escuelas normales, que han sido históricamente las encargadas de formar a los docentes del país. Es aquí donde surge la red de instituciones formadoras de formadores, como una instancia que busca articular todas estas expectativas. El sistema tiene una estructura casi que de relación piramidal. Las escuelas normales, como son la amplia base del sistema, formarían grupos de estudiantes en diferentes énfasis, que se articulan a los programas de licenciatura que administran las facultades, y todos en su conjunto, bajo la orientación y el sentido de la Universidad Pedagógica Nacional, deben ir consolidando propuestas de enfoque metodológico, de enfoque formativo, de enfoque científico y tecnológico, que le den la capacidad y la condición a la formación y el espíritu de identidad nacional al proceso mismo de organicidad en la formación de los maestros. Actualmente, la ruta de escuelas normales superiores cuenta con la consolidación de redes en las regiones del Caribe, donde se incluye la Guajira, el Cesar y el Magdalena Grande, Santander, el Magdalena Medio y la región Centro Oriente, donde se trabaja en Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Casanare y Meta. Esta ruta se ha desarrollado en el marco de la Expedición Pedagógica Nacional. El proyecto institucional de la Universidad Pedagógica Nacional del año de 1997 estableció como una de sus prioridades propiciar programas de cooperación interinstitucional e impulsar la conformación de redes, con miras a consolidar comunidades académicas para atender las demandas educativas de los diferentes grupos culturales del país. En este sentido, se propuso coordinar acciones con las escuelas normales y facultades de educación a fin de asegurar procesos de calidad en la formación de docentes. Esta interacción entre la Universidad Pedagógica y las escuelas normales es una excelente oportunidad de cooperación y de aprendizajes mutuos, ya que se puede volver a pensar la normal de una manera diferente, leerla desde sus contextos, desde sus regiones, desde todos sus aportes culturales, desde su riqueza pedagógica e investigativa. Me parece que es un momento ideal para que la universidad se proyecte hacia la normal y propiciar este encuentro intercultural de saberes. En la actualidad, las instituciones de formación docente buscan orientar sus reflexiones a pensar la docencia, además de una profesión, como una opción de vida, y al maestro como un miembro de la sociedad con una gran responsabilidad con la comunidad, el cual necesita más que seminarios o breves cursos de pedagogía para su formación, pues su ejercicio docente no termina en la transmisión de datos en el aula, también trasciende en el pensamiento y la dignidad humana, tanto de él como de sus estudiantes. Nosotros entendemos la práctica pedagógica desde el quehacer del maestro y el quehacer del estudiante maestro que se está preparando para su desempeño posterior como docente. Las prácticas pedagógicas de los estudiantes de ciclo complementario las inician con la práctica en el grado preescolar, después de haber recibido una preparación en la didáctica propia del preescolar. Ellos hacen una práctica en el jardín que tiene la escuela normal y en las instituciones educativas del municipio donde también se cuenta con esta población. En segundo semestre solo se ven las didácticas, como enseñarle al niño que es didáctica de sociales, de español, de matemáticas, de todas las materias. Ya en tercer semestre tenemos un día a la semana, este año nos correspondió los miércoles realizar práctica en las veredas donde tenemos que manejar un cuaderno que denominamos planillero. Este planillero consta de realizar nuestras clases, sea en microproyecto, en guía concertada o en guía de escuela nueva. Ya manejamos cualquier curso. Actualmente las escuelas normales llevan a cabo programas de impacto en su comunidad que merecen ser reconocidos y visibilizados, ya que la red busca detectar y conocer dichas experiencias para que alimenten la discusión actual en lo relativo a la formación de maestros en las universidades y escuelas normales, aportando en la construcción de propuestas de asesoría e investigación en las que se comprendan e integren conceptos como los de etnoeducación y multiculturalidad, en la dimensión que estos merecen. La corporeidad como unidad sistémica le permite al ser humano vivir el mundo de la vida, experimentarlo, modificarlo, sufrirlo. Entonces ustedes van a encontrar una relación con un mundo imaginario. Ese mundo imaginario va a ser parte de ese mundo abstracto y un mundo real que ustedes lo van a percibir a través de la cuerda. En el momento en que yo los acerque a la cuerda, usted empieza a avanzar por ese mundo que usted está construyendo de percepción y va durante el camino tocando los elementos que encuentra. En alguna mesa ustedes van a encontrar algunos objetos, ustedes los pueden oler, los pueden degustar, mirarán qué pueden hacer con ellos para descubrir qué son. Y vamos a mirar quién puede encontrar los menos tropiezos para llegar al final de la cuerda. Ustedes bienvenidos a un mundo de fantasía. Les estamos invitando a ellos que piensen en sí mismos desde aquella corporeidad que les hace ver el mundo, que les permite ver el mundo y que les facilita unos estadios de comunicación con sus compañeros, con sus chicos. Y también se está fortaleciendo el sentido de entender la docencia de otro modo. Entender cómo ser maestro significa abrir a los espacios de comunicación, a entender el lenguaje corporal de los niños. No podríamos decir que ellos puedan entender las corporeidades de otros mientras no comprendan las corporeidades de ellos mismos. No olvidemos que el niño es un mundo distinto al nuestro, que no convirtamos al niño en un adulto, sino que los adultos seamos niños todo el tiempo. En que entremos en ese mundo de jugar, de reír, de sentir, de vivir experiencias vitales y significativas en la vida de nosotros. Que esas experiencias nunca terminen. Siempre duren durante todo el transcurso escolar de los niños, de los estudiantes. Que nosotros como maestros no seamos un mundo aparte del de los niños, sino que juguemos con ellos, que tengamos un acercamiento a ellos y que tanto ellos como nosotros creemos y desarrollemos la educación de una forma distinta. El trabajo que se ha iniciado con la ruta de escuelas normales tiene como antecedente la Expedición Pedagógica Nacional, que ha combinado la movilización social por la educación y la construcción de una nueva mirada de lo educativo con el fin de explorar, reconocer y potenciar la riqueza y diversidad de modos de hacer escuela, ser maestro y construir comunidad educativa en todo el país a través de viajes y encuentros en los que participan maestros, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia e investigadores. Aquí manejamos la parte cognitiva, social y humanista. Pues ha sido un proceso y poco a poco pues uno va, le va dando un manejo adecuado a esos tres aspectos que son bien interesantes y que es lo que más nos recomiendan el trato que se le debe dar a los estudiantes, cómo manejar la parte social y cómo construir conocimientos significativos en todos los estudiantes. Yo pienso que de pronto algo que diferencia esta normal también de las demás normales es el proyecto de lengua de señas. Porque hay en otras instituciones que de pronto no se ha presentado la situación o no le han puesto atención las directivas para manejar estos niños. Desde sexta a novena trabajamos dos horas a la semana. En esas dos horas pretendemos que el estudiante empiece a problematizar y a cuestionarse sobre las cosas de la pedagogía a través de sus propias vivencias, a partir de sus propias historias. Se pretende que él reconstruya su vida escolar en primaria y su vida escolar en la secundaria para que empiece a trabajar los problemas de la pedagogía. Ese plan de estudios está conectado con la literatura y está conectado con el cine. Los estudiantes en el transcurso del año van leyendo unos libros acorde a los intereses de ellos y van viendo películas muy interesantes que problematizan la enseñanza. Todas las escuelas normales van encaminadas hacia lo mismo. Siempre a uno le hacen talleres en diferentes sitios y en esos talleres participan todas las normales. Entonces, pues todos más o menos vamos como encaminados hacia, vamos como a cumplir las mismas metas. De pronto que hay instituciones que tienen más proyectos de investigación, pues eso sería lo, aquí el año pasado teníamos como unos ocho, como unos ocho o doce proyectos inscritos a Conciencias y la parte de investigación se le está dando un poquito fuerte. La Escuela Normal Superior de Junín desarrolla un trabajo que se enfoca en el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales que tiene la región donde se encuentra. La Universidad Pedagógica Nacional ha estado acompañando y cooperando para la realización de estas actividades a través de la Red Formadora de Formadores. En los dos hay un campo aplicado y el campo aplicado es la vivencia de una experiencia pedagógica. Entonces, pienso que esta institución podría ser el espacio para que de la universidad vengan a compartir las experiencias, igual nosotros poder tener ese espacio en la universidad para contar la experiencia. Tengo entendido que la universidad está adelantando unos proyectos bien interesantes, como por ejemplo el museo, donde nosotros podríamos contar la experiencia pedagógica de la Escuela Normal para enriquecer, aportando de alguna manera el producto de nuestra investigación pedagógica en la Escuela Normal. Esa sistematización la entendemos como la construcción que el estudiante y el maestro hace y luego se registra en obras. Por ejemplo, nosotros el año pasado pudimos compendiar con esas experiencias un libro que se llama El que escribe Deja Huellas Imborrables. En él se registran esas experiencias vividas en esos proyectos pedagógicos que son productos de nuestras prácticas como maestros. Es muy bien acogida por la alcaldía, nos brindan facilidad en cuanto a utensilios, a moblado, a todo. Los maestros cooperadores nos colaboran mucho, los padres de familia. En cuarto semestre tenemos tres días a la semana que estar en vereda, solamente venimos dos días acá y somos muy bien acogidas por toda la población. La Universidad Pedagógica Nacional viene desarrollando un trabajo con la Escuela Normal Superior de Villavicencio en el que gracias al compromiso de los docentes de la institución y de los asesores se pudo conseguir la acreditación de calidad. Adicionalmente se vienen desarrollando proyectos de investigación y de formación de maestros. El plan de estudios de pedagogía de la Escuela Normal Superior está articulado, está estructurado a partir de unos conceptos que maneja nuestro modelo. Esos conceptos son la acción, la construcción, la experiencia, el pensamiento reflexivo y el sí mismo. Del grado décimo a once, que es la media, se trabajan diez horas de pedagogía semanales. Ese sí es un espacio completamente diferente en el que hemos pretendido romper con el tiempo en el que le estamos apuntando a la autonomía a los estudiantes. Ese espacio se trabaja de tres maneras, a través de un seminario que lo llamamos Seminario Imágenes de la Infancia, a través de un taller de sí mismo y a través del trabajo de campo. Uno de los proyectos que se implementan dentro de la institución es el uso que se le da al aula de nuevas tecnologías. Nosotros contamos con dos aulas importantes de informática y les damos un uso diferente. Los niños desde el grado segundo de primaria hasta el grado séptimo acuden a la otra aula de informática con el fin de adquirir las herramientas básicas para manejar los programas. Los estudiantes se han ido involucrando en el uso del correo electrónico, todos tienen su correo electrónico, en buscar en internet y además los compañeros, muchos de ellos que incluso no tenían como costumbre de manejo de los equipos, han ido aprendiendo, se han ido involucrando y lo más importante que se han ido poniendo a la par de los estudiantes en donde no es usted el que sabe o yo el que sé, sino que estamos aprendiendo juntos. Nos aporta demasiado, desde el internet nos dejan trabajos o tareas o consultas en las cuales no encontramos en libros muy fácilmente y desde acá, desde el internet los encontramos fácilmente, buenas explicaciones cuando por lo menos dentro de las clases nos traen a la aula de sistemas para hacer investigaciones, para hacer trabajos. El trabajo de campo lo que pretende es que el estudiante problematice las concepciones de infancia contemporánea, que el estudiante se enfrente con esos discursos sobre infancia a través de la historia y los confronte con los discursos actuales de infancia. Que a partir de ese trabajo el estudiante indague, se cuestione, se pregunte sobre las cosas, critique, que el estudiante además se dé cuenta de los cambios necesarios que hay que hacer en la pedagogía, que el estudiante descubra que la infancia, esa concepción de infancia que nosotros tenemos desde la inocencia y desde la ternura no es tan así, sino que es todo un estudio que lo puede acercar al conocimiento de los niños que son su objeto de trabajo. La experiencia ha sido un poco dura porque es el encontrarnos con las aulas de clases tradicionales, con los niños que están regidos a un sistema educativo en el cual el cuerpo, que es en lo que básicamente nosotros aquí en La Normal estamos trabajando, el cuerpo, el movimiento, el expresar, el comunicar a través de lo que somos como cuerpo, en los niños se ve muy y restringido, en los niños es muy poco lo que se ha trabajado en la escuela con su cuerpo, entonces es difícil para nosotros llegar a las aulas de clases y encontrarnos con niños que no tienen desde ese punto de vista nuevo que queremos ver nosotros, no tienen ese conocimiento de sí mismos, de sus cuerpos, de lo que pueden comunicar, de lo que pueden ser, de lo que pueden expresar a través de cada uno de sus componentes como seres humanos, de cada cosa que poseen y de cada talento que ellos son. Pero igual, el sueño de seguir trabajando desde nuestros proyectos de aula, que los estamos trabajando desde el año pasado, sigue en pie, sabemos que es un proceso difícil, pero estamos convencidos de que el camino que hemos tomado ha sido o o nos va a llevar a grandes logros. Continuar con el trabajo en cooperación con las escuelas normales superiores es indispensable y no solo para la universidad pedagógica, sino también para todas las universidades que cuentan con facultades de educación, pues ambas tienen que ganar, intercambiando conocimientos específicos y haciendo propuestas sobre formación de maestros que estén mejor preparados y que puedan insertarse fácilmente a los contextos en los que van a desarrollar su labor docente. Hemos compartido tanto que podemos ya, hemos hecho extensivo este proyecto a los demás municipios de todo el departamento gracias a la participación y ejecución de los docentes de la universidad pedagógica. Pero también nosotros hemos recibido otros beneficios como es poder homologar los saberes para que los muchachos del ciclo complementario puedan ingresar a la universidad pedagógica y recibir y poder participar en todos los programas que ofrece la universidad. Si de pronto hablamos de otros beneficios, son muchos los que nos ha dado a nosotros la universidad, como por ejemplo ayudarnos en todo lo de la acreditación de alta calidad, que fue algo muy fructífero y gracias a este convenio la Escuela Normal Superior de Villavicencio salió avante con esta acreditación de la cual sacamos un sobresaliente. ¿Por qué entendemos que la relación universidad-escuela normal es como está soportada en ese intercambio de experiencias significativas? El día de hoy hablamos sobre la red de instituciones formadoras de formadores y pudimos ver el trabajo de cooperación interinstitucional entre la universidad pedagógica y las escuelas normales superiores. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Villavicencio, los esperamos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!